Pues ya estaría Te vas a arrepentir ¡Eh, eh! ¡Smoosh! ¡Especial Karen Chus! Te vas a arrepentir ¡Wow! ¡Espera bailar! Te vas a arrepentir ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja! ¡Qué, qué, qué! ¡Llega el rey de la pista! ¡Dale, ve! ¡Sena el juguetón! ¡Dale, ve! ¡Que alguien lo pare! ¡Vamos! 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 ¡Ya estaría! ¡Ya estaría! ¡Gracias! 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 ¡Qué carajos más a 10! ¡Gracias! 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 ¡Lo tenemos, chavales! ¡Tío, aquí se la llevo para casita!